Derribado Si aún sigo de pie, es solo por tu gracia Corro y seguro a tus brazos otra vez Mi refugio es tu dulce presencia Mi escondite es tu tierra, amor Me levanta tu poderosa palabra Corro a ti, Dios, corro a ti Traes vida a los huesos secos Das aliento a cada roto corazón Rompes la oscuridad con tu eterna luz Levanto mi alabanza al que me libero Mi refugio es tu dulce presencia Mi escondite es tu tierno amor Me levanta tu poderosa palabra Corro a ti, Dios, corro a ti Mi refugio es tu dulce presencia Mi escondite es tu tierno amor Me levanta tu poderosa palabra Corro a ti, Dios, corro a ti Corro a ti, Señor, corro a ti, Jesús Estoy rodeado de tu presencia Tu dulce presencia Tú eres mi refugio Estoy rodeado de tu presencia Tu dulce presencia Tú eres mi refugio Estoy rodeado de tu presencia Tu dulce presencia Tu dulce presencia Tú eres mi refugio Estoy rodeado de tu presencia Estoy rodeado de tu presencia Estoy rodeado de tu presencia Tu dulce presencia Tú eres mi refugio Mi refugio es tu dulce presencia Mi escondite es tu tierno amor Mi refugio es tu dulce presencia Y me levanta tu poderosa palabra Corro a ti, Dios, corro a ti, Dios, corro a ti Estoy rodeado de tu presencia Estoy rodeado de tu presencia Tu dulce presencia Tú eres mi refugio Estoy rodeado de tu presencia Tu dulce presencia Tú eres mi refugio Estoy rodeado de tu presencia Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Estoy rodeado de tu presencia Tu dulce presencia Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Estoy rodeado de tu presencia Tu dulce presencia Tú eres mi refugio Estoy rodeado de tu presencia Tu dulce presencia Tú eres mi refugio Estoy rodeado de tu presencia Tu dulce presencia Tú eres mi refugio 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 Tú eres mi refugio